Ahora vamos a ver la embriología del ojo. Entonces, vamos a empezar desde la tercera semana de gestación. Ahorita rápidamente pasamos la primera y la segunda semana. Entonces, tenemos el cigoto, que va a ser la primera célula del bebé. Se va a dividir, vamos a tener los blastocitos, luego la murla, y finalmente esto se va a insertar o adherir a la cavidad uterina. Aquí estamos en la segunda semana de gestación. Ya tenemos el embrión bilaminar, tenemos el epiblasto y el hipoblasto. Aquí está el epiblasto y el hipoblasto. Empezamos a tener formación de mesodermo. Y luego se va a formar el embrión trilaminar, ya en la tercera semana de gestación. Entonces, vamos a tener el ectodermo, el mesodermo, que es de aquí, y el endodermo. Vamos a tener engrosamiento de una parte del ectodermo, que va a ser esta parte de aquí, que corresponde al primitive nose. Y vamos a tener una hilera de células, así, que van a formar el primitive streak. Y luego vamos a tener células del primitive streak, que van a migrar y se van a invaginar, o digamos, se van a meter entre el ectodermo y el mesodermo. Aquí está. Entonces, aquí está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Se empiezan a migrar las células así, y terminan aquí. Terminan aquí. Formando esto, que va a ser la anotocorda. Ahora va a ser la anotocorda, la que va a inducir el ectodermo superficial a que produzcan las creces neurales. Entonces, esto que estamos viendo es ectodermo superficial. Todo eso es ectodermo superficial. Esta parte se va a unir con esta parte, así, formando esto, que es el ectodermo superficial. Esto, que va a dar lugar a las creces neurales. Y esto, que es el tubo neural, o digamos, el neuroectodermo. Entonces, del ectodermo van a salir tres partes. El ectodermo superficial, las creces neurales y el neuroectodermo. Aquí tenemos el ectodermo, que ya vimos que va a dar lugar a tres cosas. El mesodermo y el endodermo. Entonces, ahora sí, vamos a ver el desarrollo del ojo. Rápidamente repasamos estructuras. Entonces, tenemos... Aquí está la conjuntiva. Entonces, la conjuntiva. Ahora vamos a tener la córnea. Aquí está la córnea. Que se va a continuar con la esclera. Esclera. Vamos a tener la pupila, el cristalino y el iris. Y todo esto va a ser la retina. Ahora recordemos que tenemos dos capas en la retina. Uno va a ser el epiterio pigmentado de la retina y otro va a ser la neuroretina, que es lo que vemos aquí. La neuroretina. Entonces, básicamente vamos a tener del neuroectodermo va a derivar el nervio óptico, la parte posterior del iris. Del ectodermo superficial, el cristalino y la córnea. Del mesodermo vienen vasos sanguíneos. Y de las crestas neurales que van a emigrar al mesodermo va a venir la esclera, la coroides, el humor vítreo. Entonces aquí está. Esta es la vesícula óptica. Tenemos la imaginación de las hendiduras ópticas. Las hendiduras ópticas se empiezan a expandir. Así. Se está expandiendo en la hendidura óptica. Y se hace lateral, lateral, lateral. Finalmente formando la vesícula óptica. Esto es la vesícula óptica. O primero, la copa óptica y luego se convierte en vesícula óptica. Luego tenemos esto que es el tallo óptico o el pedículo óptico que comunica a la copa óptica con esto que era el sistema nervioso central. La copa óptica entra en contacto con el ectodermo superficial. Tenemos imaginación del ectodermo superficial. Y esto finalmente va a formar la placoda del cristalino. Aquí está la placoda del cristalino. Aquí está. Luego la placoda del cristalino se separa del ectodermo superficial formando la vesícula del cristalino. Y aquí la copa óptica tiene dos partes. Una es la parte interna y otra es la parte más externa. Que esto va a dar lugar a la retina y al epitelio pigmentado del iris. Ahora vamos a tener la formación de la fisura óptica o fisura coroidea o fisura retiniana. Que es este espacio de aquí por donde pasa la arteria hialoides que le da sangre al humor vítreo. Y vamos a tener que generar la arteria hialoides en la parte proximal. La parte distal sobrevive. Y las células ganglionares, sus acciones van a pasar por la fisura óptica cerrando la fisura óptica. Cuando no se cierra bien la fisura óptica el paciente desarrolla coloboma. Que es esto de aquí. Que se asocia con defectos caracos congelitos, ateres adecuanas, retraso de crecimiento o retraso mental, defectos geniturinarios y anormalidades del oído. La córnea se va a formar porque la vesícula óptica induce a invaginación del electrodermo superficial. Entonces aquí está el electrodermo superficial y se invagina así, formando la córnea. Ahora en la córnea tenemos cinco capas. El epitelio, la cápsula, la membrana de Bauman, el estroma, la membrana de Cement y el endotelio. La membrana y el epitelio de la córnea vienen del electrodermo superficial. Aquí está la córnea. Luego el cuerpo ciliar, el iris y la coroides van a ser una continuidad. Entonces esta es la esclera, que viene del mesodermo, este es el mesodermo. Luego se va a formar la coroides, que es parte de la uvea. Entonces aquí está la coroides. La coroides se continúa formando el cuerpo ciliar, que va a venir acá, y el iris, que va a venir más para acá. Y luego va a estar, aquí está el iris. Y tenemos dos músculos, el músculo dilatador de la pupila y el músculo constrictor de la pupila. Y los párpados son así, proliferación del electrodermo superficial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.